para llevar al frente a una institución. Esto es muy bueno. Antes se hacía políticamente también. Antes era una cuestión... Un cargo político. Una cuestión que no había reglas, ¿no? Entonces, en algunos casos, alguna tenía una preponderancia mayor la cooperadora, en otros casos una cuestión más política, si usted prefiere, en otros casos una cuestión más por antigüedad, pero realmente la asociación más con los estudios... ...en lo que es el... ...que es un ser humano... ...con la vieja imagen... ...imagen del geriátrico... ...pero prácticamente un lugar de espera de los adultos mayores hasta el final de las vidas. Hay personas de promoción de derechos, donde se los incentiva, se les activa. características de los impuestos físicos y para tener este tipo necesitamos capacidades de los sectores de los sectores de los sectores y por eso nosotros estamos ya en concurso la información está en la página web de la es la que bien decía y es un concurso interno esto quiere decir presentar hasta el inclu o sea falta aquellas las de la provincia en todas las características a lo que se probleman a Leí un punto de presencia que tiene Estudios Recorrer Y a su paso por Por el estudio de lo que es Y eso tiene Después es un examen Está todo lo que van a tomar Y también Después es una Que tiene una persona En la Una La 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 Gracias.